Identifican al sujeto asesinado en Coupey. En una investigación llevada a cabo por agentes del precinto de Coupey, se identificó como Ariel Vázquez de la Cruz, un sujeto de 35 años. El hombre fue asesinado frente a una panadería en la carretera 845 a la altura del kilómetro 1.8. La policía respondió a una llamada anónima sobre disparos en el lugar y encontraron el cuerpo de Vázquez de la Cruz en el pavimento con heridas de bala que le causaron la muerte. Ariel Vázquez de la Cruz, residente de Coupey y sin antecedentes criminales, fue la víctima mortal en este trágico incidente. Además, una mujer resultó herida por un fragmento de plomo durante el suceso. La fiscal Melba López ordenó el levantamiento del cadáver y supervisó la investigación junto con los agentes de la división de homicidios del 6C de San Juan. Se sigue investigando el caso. Elvin Daniel Díaz Martínez, conocido como El Phantom, y su alegada pareja, a quien llaman Alondra Torres Lebrón, ambos residentes de Humacao, enfrentan cargos criminales por violación a la ley de drogas y a la ley de armas. Los cargos fueron radicados en el tribunal de Humacao después de un allanamiento realizado por agentes de la división de inteligencia y arrestos de Humacao este 2 de febrero del año en curso, en la calle 21 de la urbanización Verde Mar, en Humacao. Durante el allanamiento se incautaron una pistola Glock Austria-19, modificada para disparar en automático, municiones, sustancias controladas para fernalia y otros elementos relacionados. El fiscal Miguel Hornero Colón presentó tres cargos por violación a la ley de sustancias controladas y dos cargos por violación a la ley de arma. Para cada acusado, la juez Enid Rivera determinó causa para ambos imponiéndole una fianza de 150 mil dólares para El Phantom y 75 mil dólares para Torres Lebrón. Ambos fueron ingresados en la cárcel de Bayamón al no prestar la fianza impuesta. Se sigue investigando el caso. En las primeras horas de la mañana en San Juan se registró un trágico accidente que resultó en una fatal colisión en el expreso Las Américas. Christopher Ogden, de 49 años y residente de San Juan, fue el protagonista de este suceso vehicular. El mismo iba guiando en sentido contrario por la carretera 18 tomando la salida hacia la avenida Américo Miranda. Ogden manejaba un Ford Focus gris del año 2010 cuando impactó frontalmente con un Toyota Corolla azul oscuro del año 2005 que se desplazaba correctamente en su vía en el expreso 18. El conductor del Toyota, Abner Casilla Marcano, de 22 años y residente de Juncos, resultó gravemente herido y fue atendido en el centro médico de Río Piedras. Lamentablemente, el pasajero del Toyota, identificado como Jorge, Omar Vega Feliciano, de 23 años y quien también vivía en Juncos, quedó atrapado después del impacto. A pesar de los primeros auxilios brindados en el lugar, fue necesario trasladarlo al centro médico donde se confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas en el accidente. La magnitud del impacto y la circunstancia llevaron a la policía a iniciar una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles y determinar las posibles causas que llevaron a Christopher Ogden a circular en vía contraria desencadenando este trágico evento en el expreso Las Américas. Se sigue investigando el caso. En un trágico accidente en Loíza, Kiara Soto Rivera, residente de Canóvanas, perdió la vida al perder el control de su motora en la carretera PR 187 a la altura del kilómetro 11.1 en Piñones. La fémina fue expulsada de la motora y rodó por el pavimento impactando el vehículo Hyundai Veloster blanco del año 2016 de una persona, aunque sin contacto directo con la mujer. A pesar de que el conductor del Hyundai arrojó cero punto por ciento en la prueba de aliento para detectar consumo de bebidas embriagante, Kiara Soto Rivera falleció debido a las heridas sufridas en la caída. La investigación quedó a cargo del agente de Jesús de la división de patrullas de carreteras de Carolina y el fiscal Gilberto Gierbolini. Se sigue investigando el caso. Un menor de 17 años sobrevivió a un ataque a tiros después de chocar con otro vehículo en la carretera PR 8860 en Carolina. Un adolescente impactó la parte posterior de un vehículo Toyota Tacoma Blanca y uno de los ocupantes apuntó con un arma de fuego al joven. Tras huir, los agresores persiguieron al joven y le dispararon varias veces, impactando el cristal de atrás de su Jeep Patrio 2008. Afortunadamente, el menor no resultó herido y abandonó el vehículo en una urbanización, siendo posteriormente recogido por un amigo. El joven y su padre presentaron una querella en el cuartel de la policía en Carolina y el caso fue referido a la división de agresiones del 6C de Carolina. Se sigue investigando el caso. A la cárcel, un hombre por violentar orden de protección contra su expareja en San Lorenzo. Como parte del plan 100 por 35 y sus iniciativas, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de arrestos Caguas, diligenciaron una orden de arresto en la urbanización los flamboyanes de San Lorenzo. En el lugar se arrestó a Josué Ángel Vázquez Gómez, de 28 años y residente de San Lorenzo. Contra él pesaba una orden de arresto por violación a la ley para la prevención e intervención contra la violencia doméstica. Expedida por la jueza Sonia Nieves, del tribunal de Caguas, con una fianza de 150 mil dólares. Contra este sujeto pesaba una orden de arresto por amenazar de muerte y proferirle palabras oeses a su expareja, a sabienda de la existencia de una orden de protección en su contra. Vázquez Gómez fue llevado ante la presencia de la juez Inmaris Intrón, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar, el cual quedó pautado para el 15 de febrero de este año. La agente Charilis García, bajo la supervisión del sargento Carlos Claudio y Juan de Dios, adscrito a la división de arrestos de Caguas, estuvieron a cargo del diligenciamiento de esta orden. Se sigue investigando el caso. Sujeto se dispara mientras manipulaba la pistola de un amigo. José Torres Nieves, de 52 años, falleció esta mañana en el centro médico de Río Piedras, después de recibir un disparo en la ingle, mientras intentaba agarrar la pistola que le mostraba un amigo, Juan Rivera Suárez, de 48 años, en una residencia en la calle Antillas, en la urbanización Puerto Nuevo. Rivera Suárez llevó a Torres Nieves al centro médico, donde fue arrestado, después de relatar los hechos a la policía. Según la versión policial, Rivera Suárez mostró una pistola Six Sauer, calibre 9 milímetro, a Torres Nieves, quien supuestamente trató de agarrar el arma. En ese momento, Rivera Suárez se echó para atrás para evitarlo y la pistola se disparó. Rivera Suárez permanece bajo arresto y el arma utilizada fue incautada. No se comentó si poseía licencia para portar armas o si la pistola era de procedencia ilegal. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.